Después de tanto bregar, me compré un carrito usado No lo he terminado de pagar, Iván me lo vendió fiao Se llama la bestia blanca, por eso del buen humor Aunque desde aquella compra, mi vida ha sido un terror Primero fue la correa, que lleve el alternador Me quitaron dos tablas puras, arregla el problema Después se recalentaba, estaba malo el radiador Así me vine, caracas de bromita se fundió Al solucionar ese rollo, pensé que iba a estar tranquilo Por poquito y no me mato, cuando se me fue un caucho y tiro Por poquito y no me mato, cuando se me fue un caucho y tiro Todo está bien, todo está bien Son pequeñeces las que me pasan Todo está bien, todo está bien, bien, bien Estoy tranquilo porque mañana estaré mejor Me puse unas luces nuevas, le monté el reproductor El aire acondicionado, para no aguantar calor Para no perder la costumbre que había adoptado mi coche Saliendo de casa a los costas, la bestia blanca quedó sin crochet Mi mecánico de confianza, llevaba algo retirado No encontré quien me llevara, pues mis panas estaban ocupados Pero eso no fue problema, yo me lo llevé empujado Aunque cabe destacar, que al llegar estaba reventado Después que me lo arreglaron, parado enfrente de mi casa Llegaron unos malandros y se robaron mi bestia blanca Llegaron unos malandros y se robaron la bestia blanca Todo está bien, todo está bien Son pequeñeces las que me pasan Todo está bien, todo está bien, bien, bien Digo yo, estoy tranquilo, porque mañana estaré mejor Me fui pa' la policía, para el hurto denunciar En el camino decía, ¿cómo es que esto a mí me va a pasar? Yo no me meto con nadie, yo lo que hago es cantar Si abajo habían ocho carros, ¿por qué del mío se iban a antojar? Comencé a llamar a los panas, pa' que pudieran alertar A ver si por una etapa, por ahí se encontraban a mi bestia Mi mamá decía, tranquilo, mijito, que todo pasa Mi pana llegó gritando La bestia está dos cuadras en tu casa De eso ya hace veinte y un días, muchas han sido las trancas Por fin voy pa' fiscalía, pues hoy me entregan mi bestia blanca Por fin voy pa' fiscalía, pues recupere la bestia blanca Todo está bien, todo está bien Son pequeñeces las que me pasan Todo está bien, todo está bien, bien, bien Digo yo, estoy tranquilo, porque mañana estaré mejor Óh, por fin voy pa' phải Arte, babay, era Arte, babay, era Radio Solo está bien, solo está bien, solo está bien, solo está bien. No hablen, no hablen.